España Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito va a presentar por sexta vez el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y amablemente en esta mañana nos atiende Julia Martino, a quien ya le damos la bienvenida a turno mañana. ¿Cómo estás Julia? Florencia Basso te saluda desde Río Grande. Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, sabemos que están en una jornada intensa de trabajo en esta presentación que se va a realizar hoy en el Congreso a partir de las seis de la tarde, ¿puede ser? 16, 16 horas de las cuatro de la tarde. Las cuatro de la tarde. Exacto, sí. Contanos Julia algunos detalles de lo que tiene que ver con esta presentación que se va a desarrollar en el día de hoy. Bueno, nuevamente como dijeron en la introducción, es la sexta vez que vamos a presentar el proyecto, como siempre tenemos o por lo menos tratamos de impulsar a ver si esta vez logramos que se trate en las comisiones y llegue al recinto. Tenemos alguna esperanza porque, bueno, hay dos firmantes del proyecto, la diputada Donda que preside la Comisión de Derechos Humanos y la diputada Gailiar de Salud, que, bueno, propiciarían en sus comisiones la discusión del proyecto y eso, bueno, nos da esperanzas para ver si este año sí lo logramos, ¿no? Las características, otra vez, tiene una cantidad de firmas importante, vamos por las 36 en este momento, seguramente después se sumen más, pero lo más destacable me parece que es que hay de todos los bloques, ¿no? Sabemos que la pluralidad en las firmas es importante porque es un tema que atraviesa las fuerzas políticas, todas las fuerzas tienen posturas a favor y en contra y que lo importante para poder avanzar es juntar a todos los que están a favor, ¿no es cierto? Bien. Lo otro es que, bueno, el proyecto inicial lo presentamos la primera vez en 2007, fue elaborado en ese momento y en el transcurso del 2007 para acá se han sancionado una serie de leyes muy importantes, se ha modificado el Código Civil, bueno, que lo tuvimos en cuenta para hacer una actualización del proyecto. Bien. O sea, el proyecto es continuidad del que se venía presentando, pero tiene algunas actualizaciones como adecuar las edades al Código Civil, estipula que la mujer puede decidir la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, que antes decía 12, lo hemos puesto más a tono con las últimas legislaciones de otros países y se ha tenido en cuenta la ley de identidad de género en un artículo estipula que todas las personas con capacidad de gestar son beneficiarios de la ley y después tiene los artículos clásicos donde se le indica a la salud pública, privada, las obras sociales, prepagas y demás que incorporen la práctica de la interrupción del embarazo como cualquier otra práctica médica. Bien. Pareciera que cuesta mucho, ¿no?, darnos este debate y poner en agenda este tema, la legalización del aborto como discusión, ¿no?, como debate en plena democracia y pareciera que siempre nos queda mitad de camino. Ojalá que en esta oportunidad, como decías vos, en la sexta vez que se presenta este proyecto con 36 firmas, con más de 350 organizaciones apoyando, organizaciones de todo tipo, ¿no? También. Y de todo el país. Y de todo el país. Sí. Nosotras creemos que en estos 11 años de campaña que no solo motorizamos el proyecto, sino que se pone en mesa, se hace difusión, charlas. Ahora se ha impulsado la formación de una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que se están organizando hace dos años en principio para cumplir con los abortos que ya son legales, los contemplados en el artículo 86. Se hacen un montón de actividades, además de las del proyecto, que nosotros creemos que hemos ido avanzando sobre la agenda pública, digamos, sobre la agenda que tiene la gente. Creemos que es un problema que ya está mucho más instalado y, por supuesto, de que ahora podemos hablar sin ningún problema y cuando empezamos, no, ¿no? Digamos, nombrábamos la palabra aborto y ya mucha gente se asustaba. Ahora se puede hablar mucho más del tema. Creemos que hay cierta despenalización e instalación en la agenda pública de la gente. Lo que no logramos es que la política lo considere como una necesidad de las mujeres, como un derecho que la democracia nos debe. No logramos que los políticos lo incluyan en su agenda, ¿no? Sí, y hay mucha hipocresía también, Julia, en el tema, ¿no? Porque sabemos que, como pasó con otras leyes a las que fuimos arribando en democracia, no sé, salvando las distancias, ¿no? Por ejemplo, el divorcio, que en ese momento se hablaba del fin de la familia, parecía una cuestión apocalíptica. A veces las leyes van mucho más atrasadas de lo que va sucediendo en nuestra vida cotidiana y más allá que sea legal o no sea legal, sabemos que se practican abortos todos los días en nuestro país y en todas las provincias. Exactamente, y el problema de la ilegalidad es básicamente para las mujeres sin recursos que son las que ponen en riesgo su salud y su vida ante un embarazo no deseado y en el que deciden abortar, ¿no? Si uno tiene recursos puede acceder al aborto seguro sin problemas, digamos, sin secuelas, ¿no? Tal cual. Por eso es una cuestión de muestra también la ilegalidad del aborto, la desigualdad que tenemos en la sociedad, ¿no es cierto? Planteamos nosotras que es un tema de desigualdad, que es un tema de salud pública por los números de mortalidad materna, de las cuales el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad materna. Y también planteamos que es una cuestión de democracia por esto que recién usted comentaba, ¿no? De que llevamos más de 30 años de democracia y las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda porque no podemos decidir sobre nuestra vida. Y ante un embarazo no deseado, el Estado lo único que tiene es el código penal y la amenaza de la cárcel. De hecho, hay mujeres encarceladas por haberse practicado un aborto. Creemos que lo que estamos discutiendo básicamente es eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Un Estado democrático, social, laico, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué actitud tomar ante una mujer que ante un embarazo que no quiere llevar adelante decide interrumpirlo? Nosotras creemos que es un tema de salud y que se la debe acompañar, se le debe realizar la práctica en condiciones de seguridad, se le debe garantizar el método anticonceptivo que ella acuerde, digamos, después de una consejería para que no vuelva a estar en la situación de embarazo no deseado y no la amenaza de cárcel, ¿no? Y además creemos que esta es la manera de que se produzcan menos abortos. Totalmente. Segundo, los países que tienen menos abortos tienen educación sexual, tienen anticonceptivos y tienen aborto legal, que es, digamos, rápidamente el lema de la campaña, que es una propuesta más integral de los derechos sexuales y reproductivos, y creemos que esa es la manera con la que se reduce el número de abortos, ¿no? Muy bien. Bueno, Julia, le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ha sido muy clara en sus conceptos. Ojalá que el reclamo de tantas mujeres sea escuchado por nuestros representantes, ¿no? Que tienen una obligación también en escuchar las demandas de una sociedad y que el aborto legal deje de ser una deuda de la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Julia Martino. Ella es referente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, como decía Julia, se va a estar presentando por sexta vez en el Congreso de la Nación esta ley por la interrupción voluntaria del embarazo.